Hola, mi nombre es Sol y este día te traigo una receta que te va a encantar. Vamos a salar unos filetes de pescado para después azulearlos y hacerlos devueltos de huevo como es tradición en este tiempo, en Semana Santa en nuestro país. Tengo aquí 8 filetes de pescado, como ustedes pueden ver, este pescado es el que le llama catfish. En nuestro país, El Salvador, es bagre. Aquí lo venden ya fileteado de esta forma y lo voy a secar con papel absorbente de cocina. También lo pueden secar con una manta, un mantelito, un mantelito de los que utilizamos para las tortillas, una toallita. Y la cosa es que nos queden secos porque yo los lavé y hay que secarlos bien. Así que voy a seguir secando estos filetes de pescado. Ya están secos los pescados, los sequé bien. El pescado, como les digo, es el pescado en nuestro país bagre, el mejor pescado para hacer envuelto en huevo. También tenemos curvina, tenemos de otros pescados boca colorada, muy buenos para hacer también pescado envuelto en huevo. Pero este es bien rico. A mí siempre me ha gustado cuando yo hago pescado envuelto en huevo, comprar que sea bagre o catfish. Aquí en Estados Unidos, así lo va a encontrar en los supermercados. Vamos a salarlo, vamos a aprovechar este sol. Como sabemos que tenemos que ponerle bastante sal. Hay muchas personas que me han dicho en otro video donde sale carne que es demasiada sal. Cuando nosotros lo ponemos en agua, que lo vamos a utilizar, ya el pescado se le quita la sal. Pero esto es de hace muchos años. Antes cuando no había refrigerador con nuestros antepasados. Lo que hacían era salar o ahumar. Esos son los métodos para poder guardar comida. Salar o ahumar. No hay necesidad de refrigeración para carnes y para pescados. Tenemos que saber que ese no es un método que ahorita lo hemos inventado, sino que esto es ya tiene muchos años. Así que esto es una tradición en nuestro país. Salar pescadito. Allá pescados enteros. Pero ahora también les quiero hacer yo este pescado así. Para que ustedes vean que si ustedes no encuentran pescado seco donde ustedes estén, pueden comprar también filetes. Del filete que a ustedes más les guste. Salarlo y ponerlo al sol. Para que se ponga seco. Y después vamos a poder hacer nuestros ricos pescados calzados o envuelto en huevo, forrado, como varias formas que se le dice. Bueno, ya que lo tengo así seco, tengo esta parrillita aquí. Y tengo esa charola donde lo voy a poner y lo voy a llevar al sol. Aprovechando ese sol bonito que tenemos hoy. Y todo el día van a estar en el sol para que queden bien sequecitos. Bueno, mis amores, quiero decirles que ya estoy aquí poniendo los pescados en el sol. Esta reja me va a ayudar para que lo que esté goteando el pescado, porque la sal en lo mojado va a soltar su poquito de agua. También decirles que voy a estarlos volteando del otro lado cada hora. Cada hora yo voy a venir y los voy a voltear hasta que estén completamente secos. Y que podamos hacer nuestro pescado forrado para estos días de Semana Santa. Si no se me seca hoy como yo quiero, voy a secarlo mañana otra vez en la mañana. Le voy a dar otras horitas y lo vamos a tapar. Si ustedes quieren taparlo, pueden usar un colador o lo que ustedes esté a su alcance. O cuidarles de las charolas de filete mientras se están secando, poderlos cuidar ustedes. ¿Qué les parece, mis corazones? Yo estoy contenta porque voy a comer filetes forrados en esta Semana Santa. Ha pasado una hora y ahorita yo quiero mostrarles cómo están estos filetes. Ha soltado agua. Miren, ahí pueden ver, pero ya se está como oreando y la sal se está secando. Así que yo les voy a dar vuelta en el mismo lugar y vamos a darles más tiempo. Vamos a dejarlos nuevamente tapaditos y cada hora los voy a venir a estar volteando. Así quedó el pescado seco, mis corazones. Quiero decirles que a estos filetes les di más tiempo de sol fuerte. Pero pensé en que era muy poquito. Este es el que yo les mostré al principio. Compré más filetes, más despuesito, que ya estaba seco este. Y lo he tenido. A este le he dado menos sol, pero ya está seco. Porque este tenía, el clima estaba que se opacaba, que el sol y pues ahí lo tuve. Y miren, este otro tiene dos días, dos días de secado, con bonito sol. Así que ya la fibra de este pescado ya está bien dura, ya está firme, listo para que podamos hacer unos buenos filetes envueltos en huevos, o porrados, o también calzados en masa, como ustedes quieran hacerlo. Así que esto solo, para los que piensan que lo vamos a comer así salado, esto se mete en agua. Primero se lava, se tira el agua y de ahí se deja ahí un tiempo para que puedan estar listos para comerlos. Cada media hora, cuando se dejan, se ponen en agua, se les cambia el agua, se pone otra agua limpia, y por lo menos unas dos horas se dejan estar en agua para que estén listos para disfrutarlos. Así es que este es mi video, fácil, donde quiera que ustedes estén. Hayan filetes de pescado, ustedes pueden salar sus pescados con mucho tiempo para que puedan hacerlo, para este tiempo de Semana Santa, si no encuentran pescado seco donde ustedes vivan. Bueno, mis amores, aquí les dejo mi video, espero que les sirva de mucho. Así como este video, también les tengo camarones chacalines secos, que yo se los hice también, hace ya como unos dos años, tenemos el video de camarones salados también. Así que aquí les dejo este video, espero que lo puedan hacer, que les sirva. Dios les bendiga a todos. Bye, solecitos.